Leí una declaración en estudio donde decía, es como ganar una Copa del Mundo, algo así, ¿verdad? Exportar a los Estados Unidos. Hoy juega la selección paraguaya y creemos que todos tenemos que dar nuestro aliento. Hace rato nos encontrábamos con una alegría de parte de nuestra selección. Nos preparamos de la misma manera, nos capacitamos, hicimos la tres temporada y creo que después de muchísimo trabajo se dio, ¿verdad? Habíamos entendido que comparar siempre con el fútbol para que la gente pueda entender siempre lo que es importante, ¿verdad? Entonces, hice esta analogía, ¿verdad? Claro, correcto. No, interesante. Es muy didáctico incluso porque es más o menos así, ¿verdad? Hay que prepararse, rendir un examen y después recibir esa gran noticia de la exportación de carne paraguayo a los Estados Unidos. Ahora, ¿a partir de qué fecha se puede dar esto? Nosotros recibimos la confirmación oficial el día martes, antes de ayer. Ya con todos los detalles, los certificados sanitarios, la fecha de cuándo podemos comenzar a exportar a Estados Unidos, con también la producción a partir del 14 de diciembre, los prioríticos van a comenzar a poder producir para Estados Unidos y después comenzar ya la exportación. También mencionaron que vamos a recibir una visita un año a partir de la cuse de esta nota. Entonces, vamos a esperar también a una auditoría de Estados Unidos allá por noviembre del 24 también. Correcto. A partir del 14 de diciembre, entonces, ya se puede exportar. Ahora, ¿qué tipos de cortes? Y realmente, esto se puso también en tapete ahora. Estados Unidos, no es una realidad, un mercado, uno de los mercados máximos del mundo. Nos vamos a exportar mucho. Yo hablaba de, como objetivo, una 10.000 toneladas, siendo optimista, 10.000 toneladas, para que la gente entienda, no llega, es apenas el 3% de lo que hoy Paraguay exporta ya normalmente. Entonces, no veremos el año 24 un aumento per se de las exportaciones, sino una redistribución de las exportaciones a otro mercado hacia Estados Unidos. ¿Qué cortes dirían? En primera etapa vamos a, seguramente, enviar cortes industriales que usan muchas fábricas en Estados Unidos para productos terminados, ya sea hamburguesa, algodón, enviar productos que llevan algún tipo de cortes de un animal, carne, como primera etapa. Pero, no obstante, nosotros podemos desarrollar nichos, desarrollar, para llevar a unos cortes de alto valor, ¿verdad? Entendiendo que eso, también es un trabajo que el sector privado debe hacer, debe liderar, y bueno, como dice también la copa, hoy también ya se le da al sector privado, nosotros vamos a mantener el mercado. Y desarrollar los canales, o sea, hay un trabajo importante todavía por hacer en el sector privado. Esas 10.000 toneladas son años, ¿verdad? 10.000 toneladas años. 10.000 toneladas años es nuestro objetivo, es nuestro objetivo. Seguramente en el año 2015 vamos a llegar a 20.000 y así sucesivamente. Nosotros pensábamos que en el 2018 para ustedes eran 7.000 toneladas, más o menos al año, está igual. Después de un empuje de varias negociaciones, llegamos a 50.000. Queremos llegar a 50.000 este año. Entonces son procesos que llevan también su tiempo. Y tienen sus negociaciones, y bueno, hay que conquistar el paladar al final. Es una elección del consumidor, es una elección del comprador, del distribuidor, y eso se tiene que ganar con confianza. Como en cualquier parte del mundo, no nos regalan nada a nadie. Entonces tenemos que trabajar también nosotros. Claro, claro. Ahora, ¿carne con hueso se puede exportar? No, carne con hueso no se puede exportar a Estados Unidos. Por nuestra condición sanitaria. Y también por el tipo de consumo, porque Estados Unidos no es un país donde también consuma mucha carne con hueso. Ajá, perfecto. Bueno, entonces saludamos nuestra costilla y ahora para esta noche. Yo creo que la carne con hueso y algunos otros cortes, el mercado, el principal mercado, es el mercado local. Entonces, y no necesariamente solamente carne con hueso. Hay otros cortes que también le decimos que a la punta propiamente dicha para el mercado nacional, ¿verdad? Ahora, ¿qué precio sería? O sea, por ejemplo, ¿cuánto costaría, por ejemplo, un kilo de carne paraguaya en los Estados Unidos? No, y dependiendo de todo este corte. Porque si uno ve el promedio de exportación, yo creo que vamos a tener que hacer cuatro dólares y medio el kilo. El promedio de exportación. A eso hay que cargarle los impuestos, los aranceles, y hay que cargarle seguramente el costo de distribución. Pero yo no sé en góndola qué precio va a recibir el consumidor, va a dar el consumidor americano, ¿verdad? Pues nuestra estadística de exportación sería más o menos entre cuatro mil quinientos dólares en la cumulada. O sea, menos que lo que componga a Chile, ¿verdad? Que también la audiencia, porque lleva otro tipo de cortes también, ¿verdad? Presidente, ahora cuando se logre la exportación de carne a los Estados Unidos, ¿eso hará que la carne que se quede aquí va a tener un aumento, un incremento en los precios o no? Y eso yo quiero también hablar y dejar un poco en claro. El mes de septiembre hubo una caída muy importante en faena. Caída importante en faena es decir, comparado al mes, al año y mes que se tuvo el problema de cierre a todos allá por el 2011. Así se abrupta fue nuestra caída de faena, principalmente por el cierre total de casi treinta y cinco, cuarenta días de la cordillera de los Ángeles, ¿verdad? Eso hizo que haya un corte de la cadena de carne, por ende los prioríticos dejaron de faena. Y eso hizo que aumentase mucho más el precio del mercado, el mercado local, ¿verdad? Obviamente también tenemos que ser conscientes que entramos los precios en los meses donde los precios se disparan no solamente de carne bovilla, sino de todos los precios porque entramos a final de año, donde también ya llega el aguinaldo, donde hay un doble ingreso, normalmente no aumenta exponencialmente el consumo, por ende los precios también aumentan un poquitito ahora. Pero no va, no va, tenemos ninguna modificación. La apertura del mercado americano para la cañaza al precio de la carne. Eso dejaré bien en claro. Y es más o menos mucho más prestigio. Lo que estamos hablando es prestigio en lo que refiere a la ganadería con esta apertura. Ahora, presidente, ¿cuántos frigoríficos paraguayos están habilitados para exportar? Hoy nosotros tenemos la limitación, depende del cenario. Está muy clara la nota que recibimos a Estados Unidos. Entonces lo tenemos antes de hacer la decisión de enviarle todos los frigoríficos que van a poder importar a Estados Unidos. En principio van a ser los frigoríficos que recibieron la auditoría. No vamos a aumentar en demasía, serían unos 6, 7, podemos llegar a 8. Los primeros 6 meses. Para ver, porque vamos a entrar en Canal Rojo, van a ser los controles súper virgulosos. También tenemos ahí, tenemos que tener muchas responsabilidades porque la apertura de una cosa y el mantenimiento es mucho más difícil que hoy. Así que en cada embarque que salga a todos los países, como venimos trabajando, este debe ser mucho más riguroso porque entrando a Canal Rojo creemos que por lo menos 6 meses vamos a todos nuestros embarques van a ser controlados. Claro. Ahora, ¿los contactos en Estados Unidos lo tienen que hacer los frigoríficos o lo hace CENAX, el gobierno nacional? No, no, no. Nosotros tuvimos unos mensajes, unas llamadas de la asociación de importadores de carne en Estados Unidos donde se han montado sus contactos. Eso ya fue comunicado a la Cámara Paraguay de Carne. Y ahora al máximo ya es una cuestión netamente de privado a privado también. Genial. Excelente. Excelente. Ahora, por otro lado, ¿cómo recibió la noticia de la trazabilidad ganadera, hecho que se aprobó ayer en Diputados? Esta es la noticia más importante y trascendental en la estructura ganadera como política de desarrollo en los últimos 20 años en Paraguay. Esta ley que sale ahora es producto de un trabajo ya público, privado, ya por el 2020 comenzamos a pensar en esto. y hicimos un poco al revés, hicimos un poco al hogar y estoy sincero, trabajamos mucho en el desarrollo del sistema de cómo funcionaría, cómo se financiaría, etcétera, etcétera. Y al terminar, nos dimos cuenta, esperamos, porque nos limitamos una ley para eso. Y en la ley, obviamente, nos retrasamos. Agradezco la deferencia del Congreso por haber tratado, por haber aprobado la ley. Pero esto fue un retraso importante que se tuvo, porque en un principio no íbamos a cabo una ley. Después, por el proceso ejecutivo, que es, ¿verdad? Nos fuimos al Congreso, recibimos buena apertura a todos los congresistas. Siempre tuvimos mayoría absoluta casi en las votaciones, porque esto se votó en diputada una vez. Fue a senadores, hizo una modificación. Encontramos positiva esa modificación. Después se volvió a certificar esto en diputados. Muy contento de comenzar a trabajar ya para poder comenzar a identificar los animales en el año 2020. Qué bueno, excelente, presidente. Muy buenas noticias, entonces, desde el punto de vista de la carne paraguaya, la economía de la imagen país, con estos dos hechos. La posibilidad de exportar la carne paraguaya a los Estados Unidos, y también la decisión de la Cámara de Diputados de sancionar la trazabilidad ganadera. Así mismo, circunstancialmente, nos han llegado todas las mismas semanas, pero eso es un producto de... Bueno, la carne paraguaya a Estados Unidos, un producto de casi 20 años de trabajo, 20, 25, ¿verdad? Pero también la identificación animal, ya veníamos analizando, trabajando, y, bueno, los tiempos de Dios son perfectos, y entonces salieron todos bastante juntos. Ahora estamos esperando por Canadá, y va a terminar bien el año. Ojalá, ojalá que sea así, ojalá clasifique también la selección paraguaya, y podamos comer un rico asado en los Estados Unidos, en alguna sede, ¿verdad? Ah, cierto, el siguiente mundial es de Estados Unidos, prometemos por tener ahí carne paraguaya en abundancia para todos los paraguayos que viven, que residentes, que son los primeros que ya se iban llamando, y también para que todo el mundo pueda comer.